Estamos con la productora de la página K-Dreams que está realizando un nuevo evento a nivel nacional que es un mega evento para todos los fans de BTS ARMYs Perú atentas que a ver un gran anuncio se viene Bueno, queremos invitarlas este domingo primero de julio a nuestro evento, es el BTS FanFest Lo que estamos haciendo es hacer que todas las ARMYs se junten en este evento para poder pedir a las productoras que traigan a BTS a Perú el próximo año que empieza su gira Así que si tú eres un ARMY y quieres ver a BTS en Perú, acompáñanos, únete a nuestro sueño y hagamos sentir nuestras voces BTS FanFest este domingo primero de julio Entonces julio, todos somos BTS ARMYs que se nos viene un gran evento porque sinceramente BTS se viene al Perú, ¿por qué no? Sí, claro que sí, Perú merece tener a BTS En el evento vamos a tener covers, vamos a tener proyecciones, todos 100% BTS Así que los esperamos este primero de julio en el BTS FanFest Ya saben, entonces todos están invitados ¡Comes! ¡Suscríbete al canal!